Antes de un puente, espero no aburrirlos mucho y bueno, he preparado una charla bastante práctica. Tal y como comentaba Luis, ¿a algunos de ustedes les suenan los premios culturales de la Universidad de La Laguna? ¿Sí? ¿Han participado en alguno? Tú el Bull Rock, ¿no? Ahora ya sé quién eres, que suenaba a tu cara. Bueno, pues ya sabes un poco cómo funciona por lo menos el premio de música. Pero bueno, comentarles, vamos a ver un poco cómo se estructuran, los cambios que ha sufrido, por qué es una convocatoria a los premios culturales y bueno, vamos a intentar verlo de manera más o menos amena y contarles más que la parte teórica, la parte práctica de gestión de esos premios, ¿no? Y las dificultades a las veces en las que nos hemos podido encontrar, que algunas hay. Entonces bueno, espero no aburrirlos mucho. ¡Gracias!